Durante la sesión municipal de este martes en Pérez de León, el presidente municipal David Araya se defendió a las críticas de su compañera Kenly Jiménez, quien cuestionó que la Comisión de Obras deja pendiente una serie de expedientes correspondientes a análisis de declaración de caminos públicos. Ante esa situación, Araya tituló de mentirosa a su homóloga, diciendo que en dicha comisión se tramitaron 87 expedientes que estaban ahí, y que ahora solo quedan cuatro, los cuales ingresaron en esta semana. En un acto de responsabilidad, cuando volvimos acá a asumir, en conjunto con ustedes se tomó la decisión de volver a empezar a aprobar esos caminos, aprobando un lineamiento, que eran requisitos generales para la aprobación de esos caminos. Se llamó a todos los interesados para que los cumplieran y en efecto así se realizó. Hoy es una gran mentira, como la que está acostumbrada a decir la señora, que quedan gran cantidad de caminos. Me disculpan, pero de esos 87 expedientes que habían en la carpeta de la Comisión de Obras, no queda ninguno. Araya indicó que es muy fácil hablar, pero que es importante informarse bien. Hoy quedan cuatro expedientes en carpeta que los pasaron el martes pasado el ingeniero de la unidad técnica. Eso es lo que tiene esa carpeta. Entonces, a la gente que le gusta mentir, a la gente que le encanta hacerse mala fama o buena fama, mintiendo y creyendo, haciendo pasar mal a las demás personas, lo que hay que hacer es bublarse y minimizarla. El presidente municipal dijo estar cansado de las falsas acusaciones. ¡Gracias! 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 Gracias.